Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 y como estáis viendo en el titulo tiran del cable episodio numero 1 y bueno ya os había comentado en algún video anterior pues que tenian ganas de subir este tipo de serie en la cual jugando lógicamente online al FIFA 16 pues los rivales desde muy pronto, minutos muy prontos pues con un 2-0, un 3-0 desde el minuto 20 o antes de partido incluso antes de que finalicen la primera parte pues tiran del cable y no señores siempre hay que aguantar hasta el minuto 90 con ese descuento que siempre está la posible remontada y ahí os dejaré en la descripción un ejemplo muy claro en el cual yo y mi compañero LegendTLK pues sigamos perdiendo y al final remontamos el partido y quedamos 5-4 si no me equivoco y bueno pues la verdad que como os digo FIFA hay que darle un poquito al tiki-taka aguantar con dos cojones hasta el final del partido y no tirar del cable ya que en el FIFA y en el fútbol realmente en la vida real pasa lo mismo y no puedes marcharte no puedes abandonar no puedes tirar la toalla hasta que finalice el partido y bueno aquí ya habéis visto los goles ya estáis viendo que vamos por el minuto 17-38 y aquí vemos como tira del cable 17 minutos de partido que eso es nada realmente y vemos como tira del cable bueno ya vale espero que os haya gustado si queréis ver más más vídeos resúmenes como este que tiran del cable porque la verdad que tengo bastantes vídeos dejadme en los comentarios si veo vuestro apoyo seguiré subiendo vídeos como este y bueno que vale espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos en el siguiente hasta luego